Oye, te invito para que baile mamacita Mira, te invito para que goce mi amor El rico de la tapo, un merengue que llegó Contallando a todos de alegría y navidad Con el ritmo de la tapo, un merengue que llegó Contallando a todos de alegría y navidad Si quieres bailar, reír y gozar La tapo, un merengue seguro te va a gustar Si quieres bailar, reír y gozar La tapo, un merengue seguro te va a gustar Ay, mira cómo bailo morena La tapo, un merengue que buena Mira cómo bailo morena La tapo, un merengue que buena Escucha mi tumbao De la tapo, un pan pichao Escucha mi tumbao De la tapo, un pan pichao Ay, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Pa, 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 pa ¡Gracias! ¡Gracias!